Eina, ¿y el asunto de tu padre cómo fue? Pues mi padre era comerciante en San Antonio, mi padre trabajaba con el café, era un amante de este cultivo y él estuvo cumpliendo algunas vacunas en aquella época y cuando no logró cumplir una pues la violencia no lo arrebató y eso fue ya para 1997 que se nos fue dejando un gran vacío en nuestra familia, mi familia está conformada por mi mamá, mi hermanito y yo entonces nos quedamos como en el limbo de volver a empezar, hemos empezado muchas veces y este quizá fue nuestro primer aprendizaje grande para reiniciar nuestras vidas Sí, en ese momento ustedes cómo soportaban eso, cómo vivían, cuál era la situación no solamente anímica sino de supervivencia económica, ¿qué hacían? Pues Jairo, nosotros tuvimos gracias a Dios una vida de muchos, digamos con todas las cosas que necesitábamos cuando pequeños tuvimos muy buenos beneficios pero tras la muerte de mi papá y tras pagar tantas vacunas y tanta cosa pues ya la plata se había acabado, ya se había acabado todas las condiciones óptimas también y tuvimos que iniciar de cero, gracias a Dios mi mamá es una mujer muy valiente, muy luchadora a la bella hernández, ella le puso de frente el pecho a la situación y nos sacó adelante, fue difícil porque cambiaron las condiciones totalmente pero no le quedó grande y allí volvimos a construir nuestra familia de a poco los tres Y la situación del papá cuando no paga la vacuna fue una cosa intempestiva o lo habían amenazado? No, en aquel entonces en mi pueblo estaban asesinando muchísimos comerciantes, fue una lista enorme, fueron varios por aquellos días y él estuvo allí dentro de la lista, entonces digamos que era la época de la diosa, los comerciantes y él estuvo allí Este es uno de los casos pero los casos son muchísimos, una persona joven como tú, ¿cuántos años tienes en este momento? 29 29 años Bueno, una persona joven como tú que desde muy pequeña sufre la violencia es decir, ¿cómo la puede describir? ¿qué nos puede decir? ¿qué podemos a los privilegiados de acá de las ciudades y a la gente que no le ha tocado la violencia? porque se dice que precisamente una de las cosas por las cuales la violencia ha permanecido es porque este país es centralista y entonces los bogotanos que son los del gobierno no ven lo que pasa en la violencia y otras capitales también porque hay otras capitales que no se tocó demasiado la violencia bueno, en las goteras de Cali se hubo violencia porque hubo secuestros masivos y aquí se llevaron, ah no, y del centro de Cali se llevaron los diputados bueno, sí, todos hemos tenido pero digamos, fíjate cómo es la comodidad desde el punto de vista de decir, bueno, no, yo no he sufrido la violencia pero ahí es donde nos ha faltado solidaridad para decir, caramba hay unos hermanos, unos congéneres que han sufrido la violencia una violencia irracional en Colombia Jairo, yo quiero aprovechar este tema que tú empiezas a tocar para hacerle una pregunta a tus televidentes, a tus oyentes, a quienes están allí, a quienes están conectados si una víctima del conflicto armado llega en estos momentos cerca a ustedes y les pide ayuda, les pregunta dónde ir, qué hacer, dónde llamar qué beneficios tienen, qué derechos tienen, qué respuesta tienen ustedes qué respuesta tendrías tú estamos capacitados indiferencia total, bueno, yo sí ayudaría no por dármelas aquí, pero tendría que ayudar a una persona es como cuando uno ve algo en la calle, pues, que uno ve que está mal hecho pues toca, cuando una persona que está desamparada, pues uno le ayuda, ¿cómo no le va a ayudar? pero mira que lo primordial en esos momentos, fundamental, es información cuando yo tuve que vivir el desplazamiento forzado y llegué a una ciudad a la que no conocía, pero tenía que empezar a sentir como a mi hogar a partir de esos momentos, empecé a preguntarle a la gente ¿qué puedo hacer? ¿dónde puedo ir? ¿dónde puedo llamar? ¿a quién puedo buscar? ¿qué puerta puedo tocar? ¿y sabes qué respuesta recibí? no sé, y fueron muchísimas las personas a las que les pregunté hace poco, hace un par de años, aquí en Cali me tomé la tarea de hacer lo mismo de preguntarle a la gente bueno, ¿y si llega alguien, cómo le ayuda? y la respuesta, infortunadamente, fue la misma hace unos dos días estuve dando estuve participando de un conversatorio en la Unicatólica y hice la misma pregunta y ¿sabes qué? la respuesta fue la misma es tan doloroso que aquellas personas que, gracias a Dios la violencia la ha tocado de televisor no se hayan puesto en el papel de poder aportar y considero que la forma de aportar la fundamental es la información la información es vital para poder contribuir y poder salvar vidas ¿saben dónde puede ir un excombatiente? alguien que está es que si acaba de escapar de un grupo al margen de la ley que está buscando ayuda ¿saben dónde puede llegar a buscar ayuda? ¿saben dónde puede llamar? ¿a quién puede acudir? pueden salvar una vida con sólo tener información y está bien si no sabemos a veces de las víctimas pues mucho menos sobre los excombatientes pero hay que tener claro que somos seres humanos que no importan las malas decisiones que hayamos tomado antes pero que necesitamos ayuda y que la información es vital ese papel que ustedes pueden jugar con tener información es muy muy importante solamente con saber dónde pueden acceder y para eso precisamente yo creo desvictimizate esa es una herramienta fundamental que imagino que tocaremos ahorita para que las personas puedan estar enteradas si no saben no importa saquen su teléfono desvictimizate es un programa que tiene como objetivo fundamental poder orientar a las personas para que puedan ayudar a las víctimas y hay muchísimos tips sencillos de cómo acudir cómo tener una cita cómo beneficiarse qué programas están haciendo y es digamos que es una herramienta vital que puede salvar vidas a mí para mí en ese momento de haber sido desplazada a vivir ese ha sido vital tener información indudablemente ya ha tocado una algo muy importante y ese es el aporte que ella estaba haciendo precisamente desde desvictimizate que es lo que vamos a presentar ahora en detalle pero ahora lo que yo le decía era desde el principio de mi generosidad pero mientras usted ha conversado me puse a pensar bueno en verdad se me presentó una víctima y me dice vea yo soy víctima es decir no hemos recibido la información los colombianos de que le debemos decir a una víctima o no nos hemos puesto en la tarea de buscarla no así también obviamente sí y es vital por qué por la indiferencia nosotros somos de una indiferencia total bueno ya regresamos aquí a corazón pacífico desarrollo humano y ahí la alianza internacional de radio